Hoy tenemos la suerte de contar con Gorka Barremechea, Gorka es un antiguo alumno del programa de Big Data y Business Intelligence y la verdad es que se aplicó bastante bien porque a día de hoy es profesor del programa contando su caso de éxito en Morosity, que es una empresa basada en el mundo digital y en los datos. Lo que tengo que decir un poco de Gorka es que me parece que es emprendedor, es una persona muy dinámica, muy activa, siempre intenta mejorar, aprender cosas nuevas, entonces pudiendo quedarse en Morosity tranquilo y feliz y al calentito, pues ha decidido hacer un spin-off que es Solvenup y no os voy a contar mucho porque realmente Solvenup se basa un poco en sistemas de recomendación que es lo que nos va a comentar ahora en el webinar. Entonces, yo no me voy a liar mucho más, ya sabéis que me gustan presentaciones cortas porque creo que el protagonismo tiene que tener él. Gorka, gracias por estar aquí. Gorka quiere que si queréis en la presentación hacerle preguntas que le podáis parar y si no, bueno, pues al final, los últimos minutos ya sabéis que aprovecharemos para hacer preguntas. Muchas gracias. Gorka, cuando quieras. Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias, Olga, por la intro. Como muy bien ha comentado, vengo a hablar sobre un proyecto, Solvenup, que podemos decir que se incubó en este programa, por decirlo de algún modo. Nosotros veníamos de montar otra startup y aplicando ese conocimiento en mercados complementarios e introduciendo lo que son conocimientos de Big Data y Business Intelligence, pues dio a luz, o se incubó, lo que es Solvenup. Como proyecto, pues con su ente y su fuerza y se salió esa spin-off, como bien ha comentado Olga, ¿vale? Entonces, nos encontramos actualmente en un mundo lleno de comparadores, ¿no? Y, sobre todo, que nos encontramos multitud de oferta en productos. Joder, qué raro, perdonar, pero cosas del directo. Ahora no me va esto. Vale, ¿de qué nos encontramos? Cada vez más productos similares y, pues, que a veces no sabemos ni por cuál decantarnos para decidir a la hora de ir a ejercitar la que es la elección de compra, ¿no? Mucha variedad, productos muy similares y necesitamos estar o muy informados o destinar mucho tiempo para tener esa información previa para poder lo que es seleccionar o elegir el producto adecuado que nosotros pensemos que queremos de toda la gama de variedad que tenemos en el mercado, ¿no? A nivel digital, cada vez encontramos más concentración en lo que son en marketplaces y en plataformas que van agrupando, pues, más cantidad, miles y miles de productos, ¿no? Es muy habitual en estos tiempos que corren que hayamos interactuado con ya plataformas o marketplaces que, pues, utilicen lo que son los sistemas de recomendación, ¿no? Pues, quien no ha estado en Amazon, quien no ha hecho alguna compra, que aquí, pues, el primero de los players, digamos, que utilizó, empezó a utilizar estos sistemas de recomendación como manera, pues, de ir conociendo más al usuario, por eso, la cantidad de datos que iba acumulando y con ganas de estimular otro tipo de compras más destinadas a esa necesidad que pueda tener el usuario según el perfil, ¿no? Podemos ver el mismo que Amazon, quien no ha estado en Facebook, que con su timeline, perdón, te va, pues, recomendando nuevas sugerencias de amistad, cosas que te pueden gustar en función a tus gustos, perfiles o preferencias. Nos encontramos también con el YouTube, otro también que se ha usado en numerosas ocasiones, que el otro día me sorprendió la noticia de que salía que el vídeo que más veces se había visto con millones y millones de visitas era Baby Shark, un público infantil, cualquiera que tenga aquí, pues, bien, hijos, sobrinos, etcétera, seguro que ha tenido la suerte de poder escuchar esa canción, ¿no? Y salía como, pues, bueno, sin más, como el archivo que más veces se había visualizado, ¿no? Aquí también, pues, ya vemos cómo durante estos años nos han ido metiendo, pues, ese tema de recomendación estos últimos tiempos, etcétera. Netflix, otra plataforma también que ha ido cogiendo mucho poder, el cual se basa en, pues, eso, en recomendación, según te va perfilando gustos, preferencias, te va recomendando nuevas series, etcétera, ¿vale? Pues, estos son los players, digamos, o podemos identificar como los players responsables de que los sistemas de recomendación hayan entrado en nuestras vidas, ¿no? Por último, también destacar Spotify, ¿vale? Spotify con esa personalización en esas listas de canciones más hechas a tu medida, a tus gustos, según tono, timbre de voz, en función cómo han hecho esos atributos a las canciones, ¿no? Esos, digamos, son los players principales. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema que nos encontramos en la mayoría de mercados? Encontramos, como hemos dicho, una variedad de productos, muchos productos y una intoxicación de información, que la podemos llamar una infoxicación, ¿vale? Tenemos tanta variedad que es muchas veces difícil poder elegir lo idóneo, adecuado o que nos convenga mejor a nosotros. Para eso ha salido lo que son los sistemas de recomendación, ¿no? O nos pueden ayudar lo que es a definir qué es lo adecuado o idóneo en este caso. Los sistemas de recomendación son herramientas para interactuar con grandes volúmenes de información, ¿vale? Se facilita al usuario lo que es información sobre productos o servicios que sean de su interés, vamos definiendo lo que es lo que verdaderamente le interesa, y se suelen basar en el perfil, preferencias, gustos y experiencias anteriores. Cabe destacar también ya a nivel de monetización, perdón, que Amazon, estos son datos del año 2019, Amazon el 35% de lo que son sus ventas está basado en sus recomendaciones. Y el 75% de las reproducciones que existen en Netflix vienen derivadas de las recomendaciones, en este caso, de contenido, ¿no? Entonces, cabe destacar que han cogido un volumen significativo a nivel incluso también moderado de negocio o que es rentable, al fin y al cabo. Ha ido adquiriendo ya esa posición en el mercado, ¿no? Entonces, nos encontramos con esas dos finalidades que tienen unos sistemas de recomendación. Dar un contenido, en este caso, personalizado en función de ese entorno o esas características del usuario y también con una intención de predecir la valoración que hará el usuario, ¿vale? La aplicación del algoritmo de optimización o utilizamos lo que son medios de cercanía para lo que es predecir esta valoración, ¿vale? ¿Qué problema nos encontramos? Nos encontramos el call start, que cuando hay un usuario nuevo y no tenemos histórico o información de dicho usuario, pues es difícil empezar a recomendarle, ¿no? Eso se dirámos que es el problema principal que nos vamos a encontrar con estos modelos. Vale. A nivel de valoración, se genera, pues, en varios análisis realizamos y podríamos identificar como tres tipos de recomendaciones básicas. Las que están basadas en ítem, en las IBCF, ítem bases, que digamos, dado que has comprado tal producto, te pueden interesar estos otros, digamos, lo enclavaríamos en ese bloque. Un segundo bloque más enfocado en lo que es el usuario, user bases, que dado que te pareces a este cliente, te puede interesar esto o clientes como tú han contratado este producto, ¿no? Podríamos decir ese tipo de recomendaciones que, como bien hemos comentado, son habituales en estos marketplaces o plataformas que han sido los responsables de introducir estos modelos, ¿no? Y luego encontraríamos la fórmula de híbridos o mixtos, en los cuales, pues, hace una mezcla de usuario y, en este caso, de ítem, ¿no? Vale. Si avanzamos, según el enfoque, pues, hay diferentes tipos, ¿no? Pues, tendríamos lo que es uno de los más habituales, es el filtrado colaborativo. Esas recomendaciones a un usuario se basan en las preferencias de usuarios que sean similares o afines, ¿no? Ese muéstrame esas cosas que le hayan gustado a gente parecida a mí. Es un poco ese valor de lo que es este filtrado colaborativo. ¿Para ello qué es necesario? Pues, es necesario, obviamente, tener valoraciones de los propios usuarios y información sobre sus perfiles, para que permitan agruparlos por similitud y podamos dar esa recomendación, ¿vale? La información sobre sus perfiles, pues, son su comportamiento, sus actividades, las búsquedas que hayan hecho, las valoraciones propias, etcétera. ¿Qué no es tan necesario en este modelo o en este tipo de filtrado colaborativo? Pues, no es tan necesario esa descripción del propio producto, ¿vale? No, es más, no, digamos que la importancia está en los otros dos aspectos, en esas valoraciones y en esa información sobre los perfiles, ¿vale? Podemos decir que están muy extendidos habitualmente. Se utilizan para modelos de negocio que tenemos miles de artículos. Obviamente, sigue teniendo el problema de colestar, como hemos comentado, para esos inicios de cuando alguien es nuevo y no tenemos ningún histórico, ninguna referencia. Y, como ejemplos, podemos destacar a Facebook, que ya lo hemos comentado, y a AdServer, podemos comentar como que buscan cookies a los que mostrar una publicidad relevante mediante modelos look-alike, ¿no? Pues, ahí también va metiendo lo que es su recomendación. Esto serían lo que es a nivel de usuario, usuario. A nivel producto, producto, item, item, serían similares, pero son menos enriquecedores para el usuario, ya que los productos similares, pueden ser los productos muy similares a los que ya ha consumido y tampoco enriquecen lo que es ese customer journey o esa experiencia que tiene lo que es el usuario, ¿no? Luego, cabe otro lado destacar, los filtrados en contenido, el filtrado basado en contenido, ¿no? Las recomendaciones se basan, digamos, en las propias preferencias, buscando elementos similares por los que los usuarios han mostrado cierto interés, ¿vale? Muéstrame más cosas como las que me han gustado. Sería igual una premisa de la que podríamos salir. Es de esperar que productos similares a otros que han sido valorados de manera satisfactoria, de manera positiva por el usuario, también sean bien valorados, ¿no? Es un poco esa lógica que vamos siguiendo. Tenemos en cuenta, o sea, tiene en cuenta en este caso esos atributos de los ítems, del producto, ¿no? Pues palabras de un libro, por poner un ejemplo, el género, si vamos un poco a temas literarios, ¿vale? ¿Qué hace agrupar con medidas de similitud entre ellos asumiendo que un usuario desea consumir ítems o productos parecidos o similares, ¿vale? ¿Para ello qué es necesario? Pues ese perfil de valoraciones del usuario en cuestión, obviamente lo necesitamos, y esa cuantificación de características de los productos disponibles. A partir de los productos hayan sido comprados o valorados positivamente por parte del usuario, se le pueden ir recomendando otros cuyas características se asemejen a esos anteriores que le han gustado, ¿no? Podríamos decir. Como ejemplo, para salirnos un poco de la normalidad, podríamos mencionar a Pandora, ¿vale? Pandora es una radio online que genera listas de reproducción adaptadas a cada usuario, ¿vale? A partir de que el usuario escoge ya esa primera canción dentro de esa radio, pues él empieza a emitir recomendaciones con canciones similares, en base a ritmo, etc. Y luego, como principal player, pues tenemos a Amazon como referente, un filtrado basado en contenido, ¿no? Vamos. Perfecto. Yo insisto, cualquier cosa que queráis preguntar, sin problema, ¿eh? Entonces, aquí, bueno, simplemente recordar, aunque obviamente son dos conceptos de los cuales quiero tratar y qué incidencia tienen estos sistemas de recomendación. El Customer Journey, digamos que es el viaje o camino que recorre lo que es el cliente a lo largo de los diferentes touch points, en los que el cliente y la entidad, en este caso, entran en contacto, bien sea online o offline, en el cual la empresa hace ese acompañamiento al usuario, pues mediante todo lo, en este caso, o sea, hablamos de medios digitales, pues todo ese viaje o ese roadmap que realiza el usuario dentro de la adquisición o, digamos, de la navegación de los servicios de las empresas, ¿vale? Este, pues se enriquece el Customer Journey mediante los sistemas de recomendación, se enriquece mucho la experiencia, incrementando lo que es el engagement con el usuario e incentiva lo que es la compra, no una compra impulsiva, sino una compra smart o una compra inteligente basada en datos y su circunstancia, ¿vale? Y luego ya lo que es el lifetime value, que es el valor neto de los ingresos que genera un cliente durante todo el tiempo que permanece en una empresa en cuestión, ¿vale? Simplemente refrescar esos conceptos para luego posteriormente hablar con ellos. Una vez ya pasada un poco lo que es la chapilla inicial, un poco para ubicarnos, poner, pues eso, más esa parte teórica, a mí lo que me gusta y lo que había hablado es siempre traer, pues aparte de SolvenUp, pues algún otro aplicación en modelo de negocio que no sean los típicos, ¿no? En este caso traigo aquí de un amiguete colaborador, Tomás, un proyecto que me parece muy interesante, que es un recomendador para temas de retail, de e-commerce, etcétera. El proyecto es Sunrise y a mí me ha parecido interesante simplemente para que lo podáis ver y no irnos siempre a los habituales, que son los primeros que hemos comentado, ¿vale? El mundo del retail, pues, avanza a mucha velocidad, ¿no? Y tiene una relación muy personalizada con sus clientes, obviamente, es hacia donde tienden todo, ¿no? Utilizando modelos de recomendación, sistemas de recomendación, lo que buscamos es esa personalización de la oferta, ¿vale? Perdón, buscan soluciones de big data y marketing que permitan analizar en lo que es en tiempo real el comportamiento del cliente para actuar con un mensaje apropiado y relevante en el momento adecuado y de forma orquestada entre los diferentes canales, ¿vale? De contacto con el propio usuario, ¿vale? Entonces, aquí lo que simplemente a mí me ha parecido muy, pues, eso, un proyecto significativo que se sale un poco de lo normal, de los que todos conocemos, aplicado en este mundo, en este caso al mundo del retail, en el cual, pues, eso, aquí un poco también nos vemos como ese customer journey y que siempre se quiere, pues, enriquecer. Estamos hablando todo el rato de los sistemas de recomendación. Nos sirven para enriquecer lo que es este customer journey y que esa experiencia y ese engagement del usuario, pues, sean propicios para que hoy esté más con nosotros, se sienta más a gusto y incite a esa compra inteligente, digamos, esa smart, o sea, compra smart. Y, pues, que las marcas siempre han invertido en generar interacciones hasta el momento de compra. Siempre quieren ser ese ad hoc, ¿no? Intentar ser ese first touch y, pues, en función a intentar anticiparse en ese map, digamos, estar lo antes posible para que el usuario los tenga en cuenta en consideración y puedan entrar antes. Entonces, por eso también luego, que es muy importante los sistemas de recomendación, no hay que abandonar al cliente después del momento de la compra, ¿no? Ese seguimiento de qué tal ha habido esa compra enriquece para dar esas propuestas personalizadas de producto que vayan a permitir conocerle mejor, ser más relevante y poder darle esos servicios más personalizados y que todos estén a gusto. Cliente satisfecho, obviamente, empresa satisfecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí personalizan la home basada en el comportamiento. La primera vez que entras, obviamente, no sabe nada de ti, ese cold start, pero una vez que ya tú ya entras y has elegido algo, cuando ya entras la siguiente vez, el sistema ya ha aprendido, ya sabes un poco para dónde vas, ¿no? Esa aplicación de esa inteligencia artificial, lo que es en este proyecto, ¿no? A nivel, también, otra cosa que me ha gustado mucho es esa visual similarity que meten aquí, ¿no? Un algoritmo que reconoce esa similitud visual, por decirlo de algún modo. Reconoce patrones en las imágenes y te busca patrones, o sea, te busca productos que sean similares en base a una imagen que pueda subir, ¿vale? Este tipo de recomendaciones son, sobre todo, muy potentes en moda, ¿no? Pues, quiero un producto, mira, tengo este diseño, le echo esta foto, te saco esos productos que sean similares, ¿vale? También para destacar, otra cosa que me ha llamado la atención es esa recomendación en conjunto de productos, que los sistemas de recomendación pueden generar unos sets completos, unos conjuntos, ¿no? Que ayudan a tomar unas decisiones de compra y aumentan el valor del pedido. Pues, mira, complementate esta chaqueta con estos pantaloncitos, etcétera. Me ha parecido esa idea, me ha gustado, me ha llamado la atención, ¿no? Vale, y luego, pues, lo que es ese buscador inteligente que tienen, que también en hilo a lo de la foto, pues, me parece bastante reseñable. Me ha llamado la atención y cada vez eso, el cliente, pues, tiene más falta de tiempo y quiere ir exactamente a lo que necesita, ¿no? Quiere perder el tiempo en entre infinidad de productos, ¿no? También cabe destacar el caso que han hecho con Zapka, en este caso, que es la mayor cadena de tiendas de Europa que opera en Polonia. Tienen más de 6.000 sucursales y las visitan más de 2 millones de clientes al día y han hecho una app muy personalizada, un programa de fidelización basado en una app con una personalización extrema hasta el punto en el que la inteligencia artificial para ofrecer, digamos, promociones se basa en el histórico del usuario. Y con unas reglas de negocio, pues, mantener cierta rentabilidad, obviamente, para poder emitir esas recomendaciones a los usuarios y que sigan, obviamente, siendo rentables. Pero me ha parecido también destacable esa parte de que van generando en función al usuario esa personalización que todo el rato vamos a estar hablando con los sistemas de recomendación, ¿no? Que buscan en general ese engagement con los usuarios de manera que optimizan ofertas personalizadas, pero en función a sus históricos y en función a, digamos, a todos los datos que hayan podido ir adquiriendo, ¿vale? Como, pues, eso, aquí presentaros un poco a Tomás, el partícipe de este proyecto, cualquier cosita, pues, oye, que queráis contactar con él, pues, ponéis contacto conmigo sin ningún problema. Y adaptamos un poco a explicaros el hijo, ¿no? El que hablábamos que había salido de, se había incubado lo que es en este programa de Big Data de Deusto, lo que es Solvena, ¿vale? Entonces, ¿qué es Solvena? Solvena es un recomendador financiero, ¿vale? Hemos aplicado lo que son los sistemas de recomendación al mundo financiero, ya que creemos necesario para estos tiempos que corren y, sobre todo, aprovecharnos de esa tecnología existente para poder dar el producto adecuado, en este caso, que el usuario necesite en función a su salud financiera o situación de solvencia, ¿vale? Cabe destacar también que Solvena somos un intermediario algorítmico financiero, que un poco ya os iré explicando aquí más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues, nos encontramos, sobre todo, con un problema de la falta de cultura financiera, es el eje central. Cabe destacar que, según el periódico La Vanguardia, pues, más del 50% de la población no sabe diferenciar entre el IPC y el PIF. O sea, bastante problema ya de base, digamos. Existe también eso asociado a que existe una mala política debido al desconocimiento de ahorro e inversión. La gran industria existente en este mundo de asesores financieros que tienen un coste y no son accesibles a cualquier persona, obviamente, el problema existente de moral hazard, que aquí, pues, siempre estos asesores te asesoran por lo que ellos tienen un rendimiento, no por lo que verdaderamente te pueda venir a ti, independientemente de su beneficio, siempre hay un beneficio detrás, ese moral hazard, y el problema de esa simetría de intereses que ahorran los que más tienen y no los que más lo necesitan. Si a todo esto le unimos este entorno actual del COVID, en el cual tenemos unos bajísimos tipos de interés, una incertidumbre en los mercados, la transformación que el propio sector financiero está sufriendo, pues, son factores que impulsan a una demanda de un asesoramiento y un acompañamiento por parte de los ahorradores e inversores que yo creo que hay que facilitarlo de alguna manera. Una vez encontrados esos problemas, que ya te digo, basados sobre todo en esa falta de cultura financiera como eje principal, nosotros venimos a dar una solución. ¿Qué queremos dar en SolvenUp? A cada usuario el producto que mejor le venga o que mejor se adecue a sus circunstancias. ¿Cuáles son sus circunstancias? Nos basamos en salarios, entorno micro y macroeconómicos, luego voy a entrar un poco en la arquitectura, qué fuentes tomamos, pero, sobre todo, fundamentándonos en qué le viene bien al usuario. Lo que le viene bien a tu vecino no te tiene por qué venir bien a ti. Es un poco esa premisa. Vamos a darle lo adecuado y idóneo en base a lo que nos digan los datos, según su función de laboral, de ahorro, de ingresos, de entorno socioeconómico, micro, macroeconómico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que también otorgamos como propuesta de valor? Le damos la posibilidad de dar un seguimiento en el tiempo. Para las recomendaciones y para poder ir calibrando los algoritmos y que vayan dando más certeza o más acura en sus recomendaciones, lo que es ir midiendo qué tal va la recomendación es un aspecto muy importante que nosotros ahí le hemos basado mucho porque es en lo que enriquece. El otro día hablando con un amiguete me decía, joder, pues mira, un tema de recomendaciones me ha recomendado algo que no me ha gustado. Y yo, joder, pues mira, parece... Pero si ese feedback le llega a la propia empresa, es muy enriquecedor ese feedback que le puedas aportar y ya verás cómo mejoraría lo que es las recomendaciones posteriores. Que una recomendación en un momento dado no sea la ideal puede favorecer a que en un futuro sí que la sea, ¿no? O sea, esa información. ¿Vale? También que queremos que llegue al usuario, en este caso. Que entienda y conozca qué productos tiene a disposición. Somos entidades financieras con miles de productos, diversidad, que parece que tienes que ser un experto. Y insisto, no sabemos ni diferenciar el PIB del IPC, pues cómo pasa a ver aquí ya demás productos, ¿no? Entonces, también, ¿cuál otra propuesta de valor? Generar un modelo de ahorro basado en la confianza. Yo quiero lo mejor para ti y voy a seguir y voy a preocuparme de que te haya dado esa elección óptima o ese consejo cruzado inteligente. Y también, otra propuesta de valor ya mucho más global es conocer al cliente y ofrecerle ese producto adecuado en su contexto personal, tal y como hablábamos. Que para nosotros eso es lo importante. Darle a cada uno lo que verdaderamente le corresponde. ¿Qué nos encontramos en el mercado? Nos encontramos en un mercado lleno de estas marketplace, plataformas, que agrupan miles y miles de productos. Pero, sobre todo, nos encontramos orientadas todas, única y exclusivamente, a producto. Producto, producto, producto. Dame todas las hipotecas, te salen todas. Luego, que sea la que te viene bien, eso ya es otra cosa. ¿Qué intentamos o qué nos diferenciamos nosotros? Nosotros lo que hemos cogido es diferenciarnos de solo basarnos en producto y unir en la matriz usuario y producto. Y de ese match, sacar lo que es el consejo cruzado inteligente o esa recomendación que es la que le damos al usuario. Nuestros algoritmos, lo que es, calcula la idoneidad de los productos financieros en función a ese perfil del usuario. Ese cálculo de scorings en nuestra matriz de usuario y producto es lo que nosotros denominamos salud financiera. En torno a ese cálculo que determinamos, nos fundamentamos para dar nuestras recomendaciones o consejos cruzados inteligentes. Es un poco esa diferenciación. Solo vemos producto y nosotros unimos esa circunstancia específica del usuario para dar ese consejo cruzado inteligente. Entonces, SolvenUp nació orientada al B2C. De esa manera hemos ido pudiendo obtener una masa crítica considerable de varios cientos de miles. Actualmente más de medio millón. Hemos ido, llevamos más de dos años trabajando en el algoritmo. Sobre todo el B2C nos ha servido para fundamentar el algoritmo. Una vez que ya tenemos esa masa crítica adquirida, la cual ha ido aprendiendo durante estos dos años, hemos dado un salto cualitativo para ir a un modelo B2B2C. En el cual, ahora mismo, estamos terminando de dar forma a un partnership tecnológico con Ibermatica y ya estamos preparando el go-to-market de lo que es la solución que os voy a presentar un poco a nivel general cómo funciona SolvenUp en el modelo B2B2C. Aquí os saco un poco lo que sería la arquitectura de SolvenUp. En el cual nuestro ETL normaliza los datos de diferentes bases de datos, las cuales enriquece nuestro modelo, que sobre todo es nuestro aspecto diferenciador, que ese modelo esté bien enriquecido, pues desde bases de datos transaccionales, scrapping de productos, indicadores microeconómicos, indicadores macroeconómicos, todo ese entorno, digamos, económico también tiene influencia y nosotros en nuestro modelo de datos lo hemos incluido y lo vamos teniendo muy en cuenta y sobre todo más, como hemos comentado en estos tiempos, que esos indicadores están bailando mucho. Una vez que toda esa información se normaliza con nuestro ETL, en nuestro Data Hub, ahí es donde trabajaría nuestro algoritmo. Ahí tenemos esas dos posibilidades de integración con terceros, ese modelo B2B2C. Ahí tendríamos una integración con nuestra masa crítica en dos modalidades, bien solo con un API de servicio o un API de datos, en función a que quieras usar lo que es solo nuestro aprendizaje o meterte con nuestra masa crítica para favorecer ese aprendizaje que ya llevamos en el dos años y pico o lo que es la manera artesana de toda la vida, te hago algo a tu medida, más personalizado, para que lo tengas tú en tu casa. Más enriquecedor de nuestra perspectiva, vemos ese modelo de integración por esa potencia que hemos adquirido, o ese fuerte en el cual le llevamos trabajando, que es adquirir esa masa crítica sustancial que ha ido aprendiendo desde este tiempo para poder ir dando esas recomendaciones con el mayor accuracy posible. Luego ahí es donde entra a trabajar nuestro algoritmo y en función ya de inversión, ahorro, préstamos, tarjetas, empezaríamos a dar lo que es esas recomendaciones en el hilo de como antes hemos un poco determinado, pues en función a que estén basadas en ítems, las IB o basadas en users. El dado que has comprado este producto te pueden interesar estos otros, dado que te pareces a este cliente te pueden interesar X o clientes como tú han contratado este producto y luego ese modelo de híbridos. Sería un poco esto que estamos materializando y que ya vamos a hacer ya un go to market de la mano de Ibermática para que el mercado se pueda enriquecer con este valor que queremos aportar. Yo insisto, tenemos una masa crítica que yo creo que puede aportar mucho conocimiento a muchas multitudes financieras y aseguradoras también. O sea, vale, un poco el modelo de datos del algoritmo, el scoring de afinidad, un poco para simplemente a nivel, pues para que lo veáis. Y un poco ver, en este caso sí que me gustaría, esto es un poco la visualización que ahora voy a entrar, y un poco hablar de esa solución que estamos preparando con Ibermática. Nos basamos en dos pilares fundamentales, la inteligencia artificial para personalizar lo que es esa oferta de productos y servicios hacia lo que realmente necesita el usuario. Y los modelos de relación digital, para potenciar esa falta o esa educación financiera, asistir al cliente en todo el proceso y tratar de fomentar esa humanización en esta era digital que estamos viviendo, esa socialización, esa humanización del dato, ¿no? Eso es lo que estamos construyendo con Ibermática. A nivel, ahora me diréis, joder, pues esto, customer value, vale, puedo ver, el usuario lo enriquece, pero ¿cómo enriquece el last time value de los suscriptores, en este caso, que integren nuestra solución? Primero, las entidades van a tener un beneficio de, primero, el tráfico va a ser mucho más cualificado. El tráfico ha derivado de recomendaciones, obviamente, ya va para un perfil más adecuado y idóneo de que ellos lo que ellos puedan necesitar para ese producto que tengan. Es el perfil o la audiencia adecuada, vale. ¿Qué, para su last time value, para enriquecerlo, qué incentiva lo que es el cross-selling de productos? Y, obviamente, si le empiezo a ofrecer productos y, encima, productos que le vengan bien. No, como os he hablado, esa venta impulsiva. No quiero ir a un marketing de supermercado, con todos mis respetos al supermercado, de que te ponga aquí el producto para que lo comas. No, yo voy verdaderamente más a tu necesidad y te voy a hacer un cross-selling fundamental, pero en esa compra smart, en esa compra inteligente, ¿vale? Aparte de aumentar ese cross-selling, reduce los riesgos propios de la entidad en nuevas contrataciones, ya que lo que está haciendo es incentivar dentro de sus propios clientes nuevas contrataciones. reactiva a usuarios que pueda tener pasivos, digamos que sí, ¡ostras, esto que ha salido! Pues mira, parece que es adecuado para mí reactiva, ¿no? Un poco esos beneficios los vemos que tienen una incidencia muy positiva en el life time value de cualquier entidad suscriptora, en este caso, que se quiera integrar con lo que es nuestra solución. A nivel de usuario, como hemos hablado, casi todo lleno de comparadores, la gente pierde un tiempo de la leche, se inician procesos para pedir un préstamo, una tarjeta, un tal, que luego igual, no, pues tienes que tener unas condiciones de la nómina, tres recibos domiciliados, al final das un perfil que no encajas, vamos a intentar anticiparnos y verdaderamente que solo vayan los perfiles aptos para dicho producto, esa personalización de la oferta financiera y ese intentar que tengan una mayor cultura de inversión y ese, igual un poco grande, esa educación financiera, no, intentar inculcar un poco de cultura financiera, ¿no? No hemos venido a educar, pero sí a que tengan un poquito de cultura financiera. Luego aquí lo que os he traído, en base a esa solución que estamos planteando de manera conjunta con Ibermática, es un poco, pues los modelos conversacionales que estamos sacando, pues un poco, a grosso modo, cómo funcionan. Aquí ya las tengo más, aquí entraríamos, pues qué producto le interesa a lo que es el usuario en cuestión, algo más enfocado a la inversión, al ahorro, préstamos, tarjetas o el producto que sea, las posibilidades son infinitas. Mediante luego, con tres o cuatro variables que el propio usuario me pueda dar, en este caso, aquí es un caso de inversión, pues cuánto quieres invertir mensualmente, cuál es la inversión total y el tiempo, y a poder, lo que es, otorgarle las recomendaciones personalizadas. Coger esas tres o cuatro variables, unirlas a la masa crítica con la cual nuestro algoritmo usa para poder dar ese consejo cruzado inteligente y enriquecer lo que es, en este caso, el customer journey de los usuarios, ofertándole productos que casen con sus necesidades, obviamente, y que verdaderamente le vengan bien. Sobre todo es la premisa, lo que al usuario le viene bien según su situación, lo que nos dicen los datos, el consejo cruzado inteligente. Eso es lo que queremos dar al propio usuario. Y esto sería un poco todo. Ya últimamente, para finalizar y como avance, sí que me gustaría contaros que en hilo a ese camino de la personalización, actualmente estamos trabajando con otros colaboradores, está por ahí Carlos, estamos con PlayMe, que estos se van a comer el mercado, estamos trabajando con un software muy orientado a la personalización, que en los próximos meses lo podemos tener ya estar en SolvenApp. Es un software que todavía no está vigente en España, está entrando, están trabajando muy bien estos chicos, pero yo creo que va a entrar por la puerta grande. En cuanto ya lo veáis con SolvenApp, para mí me ha parecido ese camino, también incluso ese camino utopía o ese camino a ese control por voz, este Alexa, este Siri. Ir hacia ese camino, no estoy diciendo que lo vayamos a tener, pero en esa evolución vamos. Y sobre todo dar un contenido más personalizado al usuario. Un usuario contento, empresa contenta, todos contentos. Al fin y al cabo, venimos a dar una solución, a otorgar lo que son soluciones a los usuarios. Y soluciones inteligentes, basadas en su necesidad y pensando en que le venga bien, realizando un seguimiento para que tengamos esa certeza de que le vaya yendo bien, ese acompañamiento y sobre todo pensando en el beneficio del usuario. Si nuestros usuarios están contentos, tienen beneficios y todo va bien, la empresa le va bien, obviamente. Y eso sería un poco lo que hemos intentado bajar. Espero no haberos aburrido, aunque también, como comentaba al principio, con esta iluminación que tenemos en la calle, pues igual a alguno le favorece ahora coger el sueño, incluso esta charla que hayamos podido tener. Pero, bueno, yo insisto, cualquier preguntita, yo, Olga, dispuesto, vamos a contestar lo que queráis. Y si alguien quiere ser partícipe, yo en la medida de lo posible, oye, para eso estamos, ¿no? Yo, sobre todo, un poco que veáis esas aplicaciones de negocio, de este caso los sistemas de recomendación, viendo que verdaderamente inciden tanto en beneficio del usuario en su Customer Journey como en el beneficio de entidades suscriptoras, que bien pueden ser entidades financieras o aseguradoras, mediante la mejora o el enriquecimiento de ese live-time value de los usuarios. Vale, pues, si alguien tiene alguna pregunta, si no, empiezo yo un poquito, que tengo alguna duda, me aprovecho un poco. Sí. Yo tengo una pregunta rápida. Venga. Hola, bueno, Olga, me encantaba, muy interesante la presentación. Yo estoy empezando con el mundo de los datos, bueno, trabajo más en el Business Intelligence, pues estoy viendo un máster que estoy viendo un poco todo esto, el tema de algoritmos, y mi duda es un poco más práctica en el sentido de, yo en el futuro me vería trabajando en empresas como estas, ¿vosotros tenéis gente contra Data Scientists o hacéis los partnerships con empresas que os proven del know-how, de los algoritmos, etcétera? O sea, ¿cómo es vuestro equipo, básicamente? Sí, no, nuestros algoritmos son propios, ¿eh? O sea, no, actualmente, hombre, somos una startup, hemos empezado, ¿cómo empiezan las startups? Ya no estamos apadrinados por nadie, ¿no? No tenemos una gran entidad. Nos hemos ido retroalimentando, llevamos ya dos años trabajando en ello. Obviamente, sí tenemos la figura de Data Scientist, actualmente trabajamos con algún freelance, pero que es siempre el mismo, las mismas personas, y tenemos un mismo equipo, ¿eh? Digamos. Joder, aquí me dice, me entra, perdón, que me ha entrado una cosilla, se me ha ido un poco. Pero, sí, a ver, la idea es, estamos en un momento de evolución y, sobre todo, de ese tipo de perfiles dentro del equipo. Data Scientist es una figura para este proyecto fundamental. Vamos. Sí, sí. ¿Qué es lo que viene del, vamos a decir, también de temas de, porque hay que saber un poco también de finanzas y economía para poder entender el propósito de los datos, ¿no? O sea, tenéis, ¿es gente que ha estudiado esto de cero o como tú, igual, que también te has reciclado desde un inicio de carrera un poco diferente? No sé si me explicas. Sí, a ver, bueno, yo estudié empresariales en su día, pero, bueno, ya sabemos, aquí el que estudia empresariales, pues, acaba en una tienda. Me explico, estas carreras que parece que, ¿no? Como el que el abogado, en su día, me acuerdo, mi padre, abarrendero y abogado, pero el abogado puede ser las dos cosas. Vale. Vale. Yo en su día se estudié, obviamente, siempre como bien, y es un tema que en Deusto, por lo menos, se identifica o se intenta que quede bien claro, esa visión cueva del científico y esa visión negocio, ese pasillo que hay en medio. Obviamente, dentro hay muchos perfiles. Yo soy más del tirando al negocio. Sí que me muevo un poco por el pasillo, pero no llego a la cueva. Yo no soy picador de datos. Yo puedo entender algo, ¿no? Pero, ya te digo, está claro que tú puedas tener una duda. Nadie, yo tampoco soy un experto financiero. Me explico, las cosas vas aprendiendo, para eso existen los profesionales, para eso te puedes basar. Tú lo que hemos hablado, yo, sobre todo, me baso en un reciclaje continuo. No soy el experto en una, me gusta saber, general, de muchas cosas, intentar aplicarla, sobre todo, en negocio. Porque tengo un perfil negocio. Tú vas más al perfil de cueva. El perfil de cueva puede acabar, pues, si tiene inquietud, motivación, adquiriendo unos nuevos conocimientos que vayan enriqueciendo. En este caso, si es el mundo financiero, perfecto. Otro comparador que también salió, otro, perdón, recopendador que salió de Deusto. Lo quiero. Lo quiero salió también de Deusto. Fue un proyecto que hubo de fin de carrera o de fin de máster, por decirlo de algún modo, que siempre se cuenta ahí la historieta, pues, de que, joder, había una chica y tal, que, joder, me hizo aquí un scrapping de, pues, de una influencer, ¿no? Y que la gente, pues, mira, de ahí salió, al final lo quiero, del personal shopper. Y que, al fin y al cabo, son cosas que puedas adquirir. No tengas ese miedo de, joder, nadie empieza un trabajo, empieza un proyecto sabiendo de todo. Las cosas se van aprendiendo, obviamente, ¿no? No tengas ese miedo. La cuestión es que tengas bien definido hacia dónde quieres ir. Luego ya irás enriqueciendo. Me explico, no tengas ese miedo, que no sepas de finales. De todo se puede aprender en esta vida, ¿eh? O sea, que no sea, que ese no sea tu, vamos, que no sea tu freno. Por eso no te preocupes. Es mi consejo, ¿eh? Vale, mucho gusto. Nada, hombre. Yo animaría a Cecilio a que hiciese él, porque creo que quiere hacer las preguntas a viva voz. Cecilio, no sé si te animas a hacer la pregunta o no. ¿No? No, bueno, pues la leo, no pasa nada. No te preocupes. Una vez que un cliente se ha encargado, aparte, es que esa era una duda que tenías. Sí, perdona, es que tenía el micrófono desactivado. Ah, vale, venga. Sí, no, la pregunta es sencilla. Bueno, vosotros generáis recomendaciones una vez que habéis utilizado algoritmos, ya habéis utilizado, olvidad a toda esta serie de cuestiones. Cuando alguien nos ha encargado alguno, no sé si tenéis ya una experiencia concreta en la que hayáis podido contrastar los resultados. Estamos con ella. Nosotros con contrastar los resultados con nuestro propio algoritmo. Aparte, yo sobre todo, a ver, estamos en unos puntos ya que la tecnología es tan avanzada que yo el algoritmo lo veo mucho más ya como una commodity. ¿Vale? No lo veo, parece esto de que mi hijo es el más guapo. No, mi hijo no, el mío. Yo sobre todo, en nuestro aspecto diferenciador, viendo por ahí los tiros, se basa en un constante enriquecimiento y un modelo de datos lo más completo posible. Luego, los algoritmos, insisto, para mí están ya yendo a una relevancia de commodities. No es saber quién la tiene mejor o quién tiene el mejor algoritmo. Yo creo que el fundamento viene más atrás, en esa estructura inicial, en eso cómo fundamento, cómo enriquezco, qué variables puedo tener en cuenta que, en un principio, pueden estar interrelacionadas o no. Eso ya me lo dirán los modelos. Pero voy a ir a meter cositas, voy a intentar enriquecer. Yo creo que ahí viene más la diferenciación de SolvenUp que de decir, joder, tenemos el mejor algoritmo. Pues eso no, eso es un, yo creo que eso es un debate de bar, aunque insistan ahora los bares cerrados, pero es más de un debate de bar de las 2 de la mañana ese, ¿no? Por lo menos para mi entender, más esa visión de que el algoritmo es un commodity. Ahora mismo, nosotros, yo te puedo dar, en base a nosotros, llevamos 2 años, sobre todo midiendo ese éxito de la recomendación. Estamos teniendo muy buenos resultados. Como he comentado, tenemos ya una masa crítica que supera el medio millón de usuarios. Ya llevamos 2 años y pico en el cual el algoritmo ha ido iterando, nos ha ido, digamos, ajustando esa manera de calcular el score, en esa interacción usuario, en esa matriz usuario-producto. Y ese seguimiento de esas recomendaciones nos ha ido enriqueciendo las propias recomendaciones y ese accuracy, ¿no? Entonces, que a nivel externo es ahora cuando estamos en un go-to-market con Ibermatica. Probablemente, y no es por ser así, lo empezaréis a usar en vuestras entidades. Una vez que entremos en el mercado, yo creo que es un proyecto que está teniendo muy buena aceptación. Y, pues, hombre, yo qué más que lo viváis de las propias carnes. Y veáis que nosotros, sobre todo, nos basamos en el interés o que el usuario, en el beneficio del usuario. Nosotros vamos a que los datos nos digan qué es lo mejor para el usuario. Vale, vale. Muchas gracias. A ti, hombre, Cecilio. Alfonso, ¿tenía otra duda? Cuando quieras. Bueno, yo me atrevo incluso con la cámara conectada porque creo que... Perfecto. A la hora de hacer una pregunta. Eso sí, veo que tengo un entorno demasiado oscuro. Bueno, no te preocupes. Me he arreglado un poquito la cosa. Bueno, felicidades, lo primero, Gorka. Magnífica la presentación. Me ha gustado mucho. Y, sobre todo, ese enfoque que estáis tratando de aportar de que no todo es producto, producto, producto. Y que lo importante es el match con el usuario. Correcto. Por eso, por el escenario al que vamos que es tremendo a nivel de circunstancias económicas personales de los usuarios que puedan ser los que busquen la forma de hacer el match. No sé si, bueno, dado las circunstancias que nos vamos a encontrar, la crisis va a ser terrible. Si habéis hecho una estimación de cómo eso puede afectar al profiling de usuario que vais a tener, dado que eso es un proyecto 2C y el scoring en muchas ocasiones puede salir negativo o impracticable, por mucha que sea la variedad de oferta de productos que haya de vuestros partners a la hora de ofrecer a esos usuarios. No sé si habéis hecho alguna estimación de esa alteración que pueda haber en el profiling de usuario. Hombre, no hemos bajado, pero lo que sí que estamos tomando en cuenta, Anilo, a lo que comentas, es no solo las financiaciones o los métodos clásicos de productos financieros. Actualmente el mercado irá evolucionando a otras formas que la gente desconoce, que igual ahora mismo son, yo que sé, te pongo un ejemplo que me pueda venir, desde un crowdfunding para sacar una rentabilidad hacia productos que no sean tan habituales o incluso de mercados en los cuales actualmente ninguna entidad se esté metiendo. Nuestra idea es aportar valor de esa manera para enriquecer, sobre todo esa variedad de surtido, de posibilidades que tenga el usuario, pudiendo entrar nuevas formas de inversión no tan tradicionales. En el aspecto a que tú medias y hemos hecho una estimación, lo que sí tenemos en cuenta, como bien he comentado, en nuestro modelo de datos son esos indicadores micro y macroeconómicos que, como actualmente has comentado, están, pues vamos, ya lo sabemos todos, solo hace falta salir un día a la calle. Eso sí que estamos viendo que está en incidencia y que el algoritmo está aprendiendo de ellos. Y obviamente lo que queremos sacar es un aprendizaje para posibles crisis venideras, porque aquí ya parece que vivimos en una crisis eterna, desde la 2008 la empalma es ahora con esta y los que tenemos cierta edad, parece que de los veintitantos a los cuarenta y tantos hemos vivido en crisis siempre. Esa es la percepción que tenemos y nuestra idea es, sobre todo, estamos en una época de aprendizaje, pero un aprendizaje inteligente para que no nos vuelva a pasar, para basarnos en una prevención futura. Entonces, nosotros estamos utilizando, bueno, utilizando, estamos adecuándonos a la situación o al entorno que estamos viviendo para que nuestro algoritmo perfeccione. Pero insisto, desde esa perspectiva de que el algoritmo es una commodity, yo lo que quiero es que perfecciones el modelo de datos en el cual está basado el algoritmo, siempre enriqueciendo desde la base. Porque es lo que he comentado, eso de las commodities. Nosotros vamos más a ese enriquecimiento del modelo, a ese que toma, pues eso, esos indicadores microeconómicos, esa variación, cómo puede alterar en una decisión de una persona a la hora de contratar un producto de inversión a X años. Ese aprendizaje, yo creo que ahora mismo lo estamos adquiriendo, sobre todo, se puede cotejar con el del año y medio anterior, digamos que ya llevamos medio año como estamos, contamos, casi el 2020 va a pasar. Y ha pasado, 2020, pues muy bien, llegaremos al 2021, espero que mejor. Y sobre todo, para responder, no tengo una estimación ni hemos hecho, pero sí creemos que es un buen tiempo de aprendizaje y lo estamos aprovechando para ello. Para que el algoritmo se perfeccione y nos sirva de esa prevención para el futuro, de aprender de lo que hemos vivido. Muchísimas gracias, Orca. A ti, Alfonso. Gracias. Vale, si nadie más tiene ninguna pregunta, yo sí, un par de preguntas más, Orca. Sí. Uno un poco relacionado con lo que te estaba diciendo, Cecilio, yo creo que es un poco por cómo es vuestro producto. O sea, yo veo claro que, te pongo ejemplo, cuando estoy en Zara, Titi, me recomiendo una cosa, compran o no compran, sabe si compro o no compro. Vosotros en vuestro producto, que es la manera de comprobarlo, ¿sabéis si el cliente contrata o no? Vale. En una primera instancia, obviamente, no somos un marketplace, por ahí es donde vas, no cierro. Pero yo, muchas veces nos hemos dirigido a generar un tráfico cualificado para entidades, ¿no? Lo que sí nos hemos basado mucho en cuestionarios de seguimiento, en esa interacción de ir, de darle ese seguimiento a esa recomendación para poder ir calibrando lo que es el algoritmo con la finalidad de mejorarlo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, primero, el modelo de datos y luego ese seguimiento. Dentro de los medios que tenemos, pues sí, tenemos los medios que hay al alcance y que tenemos estrategias definidas para ver ese seguimiento en el tiempo. Obviamente, ya con este proyecto que tenemos, que ahora estamos preparando el go-to-market con Ibermatica de ya meternos en las propias entidades, ahí sí que ya vamos a poder tener un control directo más cerrado de toda esa data que se genera y que no se escape. Y los medios para poder tenerla recopilada van a ser más sencillos. Una vez que utilicemos ese medio de suscriptores, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora mismo sí que es complejo, pero es donde estamos poniendo muchísimo detalle, porque es lo que nos diferencia a que la evolución del algoritmo vaya siendo mejor o peor. Vale, pero al final, ese control final, ¿lo vas a tener tú? Espero tenerlo. Nuestra idea, a ver, nosotros hay varias fases, esperamos lanzar una app, esperamos luego poder hacer agregaciones bancarias. Solven up es un lienzo que acaba de empezar a pintarse, el cual yo creo que, vamos, que se le pueden dar muchas pinceladas. Vale, y otra cosa que me parece muy complicado lo que estáis haciendo porque, en realidad, vosotros tenéis muchas primeras veces, quiero decirte. Yo pude a Netflix todos los días, si quiero, o todos los días de semana, pero no todas las semanas me compro un servicio financiero o me interesa por un servicio financiero, ¿no? Correcto. Me parece complicado el tema de que muchas veces es la primera vez. Ese call start, ¿no?, que comentaba antes. Ese desimpicio de que no conoces al usuario, correcto. De ahí, bueno, de ahí por eso, a ver, nosotros, nuestro formato ahora de calculadoras, que va a cambiar, como bien he dicho, con esa Playme que vamos a incluir en esa personalización, obviamente lo que hace es captar esos datos que nosotros estimamos relevantes, con los cuales esas variables las unimos al modelo para dotar de esa recomendación. No dejan de ser pequeñas partes del conjunto del todo, ¿vale? Yo a un usuario, en cuanto, hombre, también fiándonos de la honestidad del propio usuario, ¿no? De, oye, cuánto ganas, cuánto ahorras, que es la veracidad de la data que nos pueda dar, ¿no? Nosotros estimamos o creemos que nos está dando una información correcta. Entonces, en base a esa información que estimamos correcta, las variables que nosotros determinamos y pedimos es donde lanzamos. Luego ya, en función, luego tenemos unas calculadoras secundarias y más ya orientadas a producto y a seguimiento. Cuando ya tienes ya el cliente en sí y luego ya puedes dar ese seguimiento personalizado de esa recomendación para ver qué tal le ha ido y cómo ha evolucionado. Si es un poco más por ahí. Vale. ¿Son similares el mercado que entiendo que vais a lanzar ahora con otros mercados fuera? Es decir, podríais, ahora tenéis un par de tecnológico, tener otro y abarcar otro mercado, por ejemplo, Sudamérica? Sí, correcto. Al ser un software es totalmente escalable y, vamos, y el primer mercado, la TAM, vamos, lo estamos viendo ya. Vamos, lo estoy viendo desde aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o lo dejamos aquí. Pues lo dejamos aquí. Oye, pues muy bien. Menos cinco. Gorka, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar de Deustro Big Data. Muchas gracias. Gracias. Gracias.